Gracias. La voz de mi pueblo, el sentir de mi pueblo de Atena, donde la herida, donde la herida se mantiene abierta. En México, los pueblos han aprendido a defender a la madre tierra frente al desfujo de los gobiernos, que pierden los principios y la moral, y se convierten en meros ejecutantes de intereses mestizos, de empresas transaccionales. Violen la constitución, humillan la voluntad de los pueblos, y cometen toda clase de agravios contra la población que se defiende y se organiza, para evitar que su patrimonio y raíces sean exterminados. Cherán, Ostula, Mericuta, Demacapurín, La Parota y muchas más resistencias que viven hoy en nuestro país. Todas han recibido como respuesta, represión, desprecio, asesinatos, engaños y la descalificación sistemática. Todos los agravios en su compra han permanecido y puros. Atén es un montón de muestras Y tú, Enrique Peña Nieto, lo sabes perfectamente Tú traicionaste y ordenaste volcán a tus compañeros en las colores No fue una situación Fue una venganza planeada de su barco Venganza en contra de todo el pueblo que se desvirtió al desplazamiento de su tierra Has repetido que tu decisión, la que se llevó a cabo en ese operativo En el que fueron asesinados dos jóvenes Javier Cortés Santiago, de 14 años Y Alexis Benomea Hernández, estudiante de la UNAM A manos de las fuerzas que tú llamas el orden Tú has reiterado que eres responsable de lo sucedido en la tele Donde fueron torturadas sexualmente mujeres Entre ellas cuatro extranjeras Entonces, Peña Nieto Eres responsable de dos asesinatos impunes Eres responsable de que una banda de violadores siga actuando Al amparo de la policía que tú creaste Esas son tus credenciales para intentar llegar a la presidencia Tenerife O czasu de la violencia Donde elwon Gracias por ver el video